Saludos a toda gente, les quería enseñar los pasos que sigo para poder avanzar en cualquier MMO, en este caso Nostale Bien, primero que todo, para una persona que no mete dinero al juego y juega free to play Desde mi experiencia son dos cosas que yo tengo presente siempre En el caso de Nostale, un ejemplo sería el nivel máximo que es el más 90 Es un objetivo para alcanzar, en este caso yo lo veo como una escalera hasta llegar hasta arriba Que sería el más 90 En que cada escalón hay un progreso que debes respetar siempre, si no metes dinero Y es por el oro, no tendrán oro y sin oro uno no va a poder avanzar nada, en nada absolutamente Porque para poder avanzar, cada escalón te va a exigir una cantidad de recursos que vendría a ser esa línea roja que ven Y créeme, que se va poniendo difícil en cada escalón, te irá pidiendo más y más oro y más recursos Y te lo digo yo por experiencia propia que estoy subiendo sin alters que es aún peor Pero lo imposible, en este caso Dragon Bill la economía que tiene lo hace muy viable para un free to play Solo debes saber cómo invertir tus horas de juego y aprovecharlas al máximo posible Un ejemplo rápido, siendo más 10 de héroe hasta más 30 Usted va a necesitar un equipo más 10 de héroe que sea bueno para aliviar en los mapas de acto 7 Esto último lo explicaré ya cuando continúe con la guía del más 10 a más 30 de héroe Y el otro punto que yo enlazo en sí con la primera es la paciencia Vas a tener que aprender a parar de aliviar y estar semanas, incluso meses, farmeando para hacer oro Para mejorar tu personaje y luego reunir nuevamente oro para poder aliviar así sucesivamente Y esto lo digo por experiencia propia que yo he estado varios meses sin leviar para mejorar cosas del personaje Para poder seguir avanzando En el caso que no metas dinero tendrás que hacer esto una y otra vez Siempre en cada escalón que ustedes ven aquí es lo que hago yo como ven en la foto Y nuevamente les digo que se va volviendo más difícil en cada escalón que usted vaya alcanzando Te va a ir exigiendo a tu personaje más tener obligatoriamente más cosas para poder continuar Un ejemplo y quiero que lo tengan presente siempre Tú no puedes subir a más 90 o más 80 sin libros héroe No puede ¿Por qué? Porque a partir de X nivel héroe tu experiencia dependerá de tu daño Para cuando lleguemos a este video yo les enseñaré como yo lo logré Así que tranquilos es posible subirse y meter dinero y tener daño hasta más 90 Yo sé que mi método para avanzar es bastante lento Pero es efectivo porque siempre me ha servido a mí No estoy diciendo que deban copiarme o hacer lo que yo hago Simplemente quiero que se den una idea de lo que deben tener en cuenta Al final la clave está en las horas que usted le meta a cualquier MMO O cualquier juego online Es saber aprovechar las horas al máximo posible y sacarle el máximo provecho El próximo video si será sobre cómo hacer oro de más 10 héroes hasta más 30 Que es el siguiente objetivo como free to play Necesitaba hacer este video antes para que sepan cómo yo logro avanzar en cualquier MMO Y cumplo con cualquier objetivo que me propongo Y si yo puedo hacerlo cualquier persona puede lograrlo igualmente Solo que ya saben deben adaptarse y saber invertir tus horas de juego Nada más ahí está la clave y hasta aquí el video Espero que les haya gustado Si tienes alguna duda solo debes dejarme un comentario y yo le responderé Nos vemos pronto gente Un saludo